Si te vas a marchar, no te detengo Si me quieres cambiar, yo te prevengo Que tan solo tendrás un desconcierto Porque no encontrarás como este fuego No te dejes llevar por ese sueño Del que despertarás con un lamento Mira la realidad, yo soy tu dueño Solo ponte a pensar por un momento ¿Quién como yo podrá tus labios morder? ¿Quién como yo podrá caiciarte la piel? ¿Quién como yo podrá tu pecho encender? ¿Quién como yo te hará vibrar de pasión? ¿Quién como yo te hará perder la razón? ¿Quién como yo te hará sentir el amor? Nadie, nadie ¿Quién como yo podrá tus labios morder? ¿Quién como yo podrá acariciarte la piel? ¿Quién como yo podrá tu pecho encender? Nadie, nadie Nadie, nadie ¿Quién como yo te hará vibrar de pasión? ¿Quién como yo te hará perder la razón? ¿Quién como yo te hará sentir el amor? Nadie, nadie Ni la distancia al tiempo Podría impedir Que me enamore de ti Será difícil para mí Tenerte lejos Sé que voy a sufrir Y con tan solo oír de tus labios te quiero Me pondrás a soñar Que un día, un día te tendré Para la eternidad Voy a soñar Voy a soñar siempre contigo Voy a tenerte aquí en mi mente Te llevaré siempre conmigo Te llevaré por siempre Solo un favor Ahora te pido Espera 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 por mi amor Voy a soñar siempre contigo Voy a soñar siempre contigo Voy a tenerte aquí en mi mente Espera, espera por mi amor Todo lo que te hace falta, lo que hay a tu alrededor La atención de tu mirada mirándome con amor, quiero ser yo Tu silencio cuando llega la hora de descansar Esa luz que te despierta desde este tanto soñar Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo El gran amor de tu vida, tu vida, tus sueños Yo Quiero ser yo Quiero ser yo Yo lo mejor de tu vida, tu vida, tu dueño Yo Quiero ser yo Tu silencio cuando llega la hora de descansar Esa luz que te despierta después de tanto soñar Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Yo el gran amor de tu vida, tu vida, tu dueño Yo Quiero ser yo Quiero ser yo Yo lo mejor de tu vida, tu vida, tu dueño Yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Haber encontrado Haber encontrado Una razón de esta confusión Ando de lado Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo También a querer Yo necesito un amor Yo necesito besos Besos que den el sabor De un amor del bueno Yo necesito un amor No quiero aventuras No quiero tener el sabor De mis locuras Yo necesito un amor Necesito besos Besos que den el sabor De un amor del bueno Yo necesito un amor No quiero aventuras No quiero tener el sabor De mis locuras Yo necesito un amor Yo necesito besos Besos que den el sabor De un amor del bueno Yo necesito un amor No quiero aventuras No quiero tener el sabor De mis locuras ¡Suscríbete al canal! Tengo el destino marcado Ojalá que se cumpla Contigo esta vez Quiero que me ayudes un poco A probarme a mí mismo Que sí puede ser Quiero que me des tu palabra Como yo, di la mía Y mantengas la fe Quiereme, ayúdame un poco A olvidar el pasado Cuando quiera volver Quiereme, tómalo todo Y siente lo mismo Que yo sentiré Bésame, ayúdame un poco Ayúdame un poco A soñar como ayer Quiereme, tómalo todo Y siente lo mismo Y siente lo mismo Que yo sentiré Bésame, ayúdame un poco Ayúdame un poco A soñar como ayer Quiereme, tómalo todo Quiereme, tómalo todo Y siente lo mismo Que yo sentiré Bésame, ayúdame un poco Ayúdame un poco A soñar como ayer Quiereme, quiereme un poco Quiereme